AFMedios presenta el Videopodcast Ante los recortes que aplicó el gobierno federal y la precaria situación financiera que enfrenta el gobierno de Colima, las obras de infraestructura para el año 2016 serán pocas, informó Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Explicó que todo lo que está planeado se va a hacer, pero reconoció que es poco porque se tuvo acceso a pocos recursos y de algunos de ellos hubo recortes, además de que se trabaja en resolver los problemas que en materia de infraestructura dejó la anterior administración. A pocos días de que inició oficialmente la temporada de huracanes, la Unidad Estatal de Protección Civil identifica a 54 familias ubicadas en zonas de riesgo, principalmente sobre laderas de ríos y arroyos. Melchor Urzu Aquirós, director de Protección Civil Estatal, informó que estas familias se enfrentan a un riesgo mediano de sufrir afectaciones a su patrimonio o a su vida, por lo que se busca su reubicación, además de que se trabaja en la revisión de las escuelas y auditorios que podrían ser utilizados como albergues en caso de que así se requiriera, verificando que cuenten con condiciones físicas aceptables. Héctor Insúa García, alcalde de Colima, reconoció que se ha retirado de la zona centro de la ciudad a comerciantes ambulantes que carecen de licencia para realizar dicha actividad comercial. Negó que se trate de una actividad represiva, sino de un intento por reordenar la ubicación de los comercios ambulantes e imagen de la ciudad. Dijo que en los próximos días se presentará un plan integral para el ordenamiento de la actividad comercial ambulante, asegurando que los comerciantes que obtengan su licencia podrán regresar. Julia Lisset Jiménez Angulo, presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, afirmó que el Poder Legislativo investigará lo que ocurre en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima, luego de que AF Medios informó que no se están atendiendo las quejas de personas afectadas por presuntas negligencias médicas, bajo el argumento de que se carece de un titular. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros realiza una serie de recomendaciones para que la población tome sus precauciones al momento de acceder a un crédito de los que se ofrecen vía Internet a fin de evitar caer en fraudes y perder un patrimonio. Establece que existen entidades financieras autorizadas y supervisadas y otras que no lo son, por lo que se sugiere consultar con la CONDUCEF el estatus de las empresas con las que se pretende entablar un convenio. Además, se recomienda verificar la calidad del contrato con fechas, comisiones y cálculos de intereses que no pueden cobrarse por adelantado, entre otras especificaciones. Los accesos a las instalaciones de la Sexta Región Naval en Las Risas están siendo sometidas a una remodelación total que implica, entre otras cosas, prácticamente blindar las garitas que conducen hacia este predio. Lo anterior de cara a la visita del presidente Enrique Peña Nieto, confirmada el 1 de junio en el marco del Día de la Marina, quien precisamente hará su arribo a la ciudad por esta zona. Trascendió que se realizarán trabajos para fortificar los dos accesos existentes a estos terrenos federales. Una de las vías será únicamente para vehículos oficiales y la otra, ubicada al final de la calle Lázaro Cárdenas en Las Risas, permitirá el flujo peatonal de los elementos de dicha corporación. La llegada de altas temperaturas puede traer como consecuencia el llamado golpe de calor, por lo que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social aconseja tomar las medidas de protección a nivel personal y familiar, aseguró el doctor José Antonio Manzanilla Aznares, jefe del Departamento Clínico de la Unidad de Medicina Familiar 19 Plus del Seguro Social. Indicó que los problemas en el incremento de las temperaturas ambientales pueden ser tan leves como un dolor de cabeza, sed, enrojecimiento de la piel, vómito o un poco más serios como la deshidratación, convulsiones e incluso, se llegan a presentar estados de coma. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.